Hola, os voy a contar una historia, la historia de Alba Molina. Alba Molina es un estudiante de tercero de ESO y en este proyecto, que consta de 10 pasos, vamos a explicar cómo va a aprender esta niña a construir un violín. A continuación empieza mi compañera a explicar estas cosas. Bueno, estamos en una clase de tercero de la ESO de Música y el profesor plantea que vamos a aprender sobre cómo se construyen diferentes instrumentos. Entonces les plantea la hipótesis de que ellos elijan o les comenten qué es lo que les gustaría investigar. El segundo paso es que van a hacer una apuesta en común. Todos van a decir, pues a mí me interesa mucho cómo se harán los instrumentos de percusión. Y en este caso, Alba Molina ha elegido que quiere saber cómo se construye un violín. Para ello va a pedir ayuda a un torno más cercano, como sus compañeros, sus profesores, familia cercana. Y buscará en internet, tanto en Google como en YouTube, vídeos interesantes que le acerquen a su objetivo. El siguiente paso es que va a ir a la biblioteca del centro y va a buscar libros y fotografías de cómo se hace un violín. Después, con la documentación que han entregado, harán posibles preguntas en una siguiente fase, que es la visita al taller del video. Entonces, si las preguntas se han preparado anteriormente, cada uno de los alba le hará las preguntas al dijer y escribirán las respuestas que les den. En un paso siguiente, tendrá que conseguir los materiales para elaborar el instrumento. Una vez con los materiales, pues evidentemente buscarán ayuda a alguien que es adulto, con un poco más de tecnología para que les ayude. Elaborado el instrumento, lo presentará en la clase, otros compañeros que hayan elaborado el mismo instrumento u otro instrumento se compararán. Y en base a esa comparación, pues aprenderán, verán sus errores, verán sus puntos fuertes y bueno, el tema se va a terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!